Música Niños y niñas en total, un beneficio de unas 90 personas de las tres veredas y digamos, esa es la oportunidad de que nosotros estábamos esperando para poder trabajar con ellos porque siempre, siempre nos acordamos de los niños de las ciudades, de los municipios y todo eso pero esta vez lo hemos estado realizando con todos los niños del campo Ha sido un espacio hermoso porque los niños hoy en día no conocen de juegos como el jazz, el ponchao, el jamie, el valero, el trompo las danzas ya tampoco son muy vistas y las manualidades navideñas que son como los tres enfoques que tuvimos juegos tradicionales, manualidades y danzas Música Uno víctima pues nadie supera este problema, nadie lo supera ni nada pero entonces con estos proyectos de cultura que estamos trayendo, los niños se sienten felices porque comienzan a trabajar, comienzan a pensar de otra forma, comienzan a hacer las cosas y esto para ellos es muy satisfactorio porque van olvidando, van olvidando cosas del pasado y ya no se recuerda tanto lo sucedido sino que ahora adelante se sigue con otro camino, se sigue con otra visión entonces esto para ellos es muy satisfactorio Super bien, muy agradable, no se divierte mucho y pues conoce muchas cosas que no sabía como las manualidades Entonces agradecerles a los organizadores de este proyecto, a los tutores y muy agradecidos pues por habernos traído esto tan bonito para nuestros niños de nuestro municipio y nuestra comunidad Agradeciéndole a la doctora Clara Luz Rontán por este hermoso proyecto que nos trajo a nuestro municipio donde se vieron beneficiados 90 niños tanto indígenas como del común o campesinos que llamamos y cinco madres con trabajo, empleo y muchos papitos que tuvieron tiempo de calidad para nuestros niños que hoy en día ya casi no es posible